Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este vídeo voy a darte un tratamiento para que puedas sanar tus varices. Si no te lo quieres perder, estate muy atento, muy atenta. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este programa de Medicina China. Como te decía, en el vídeo de hoy voy a darte unos puntos para que te masajes para tratar esas varices tan antiestéticas y sobre todo tratar no solamente a nivel estético sino ese problema de base que tienes a nivel energético que ahora lo veremos sobre tus varices. Bien, ya sabrás pues qué son las varices, ¿no? Las varices son dilataciones de las venas caracterizadas por la incapacidad de establecer un retorno eficaz de la sangre al corazón. Sabes que el corazón, esa bomba, ese músculo que tenemos es el que va a bombear, ¿no? A bombear la sangre a todas las diferentes partes del cuerpo. Y ese retorno, ese retorno venoso a través de todo el sistema venoso, a través de todas las venas, va a hacer regresar la sangre nuevamente al corazón a través de unas válvulas que son las que llevan, las que están, unas válvulas que están en las venas que son las que van a propulsar, son las que van a propulsar la sangre de retorno al corazón. Ahí va a estar, ahí va a estar el problema. Las varices pueden verse debajo de la piel, generalmente aparecen en las piernas, es donde más solemos encontrar varices, pero pueden darse en cualquier parte del cuerpo, no solamente en las piernas. Bien, consejos, cosas que puedes hacer para evitar, evitar las varices. Pues, por ejemplo, hacer ejercicio. Hacer ejercicio no solamente te va a ayudar en este sentido, sino en todos los sentidos. Siempre se recomienda hacer un ejercicio suave. Perder peso, por supuesto, también te va a ayudar. El perder peso, elevar las piernas al descansar, de esta forma vas a facilitar ese retorno de la sangre al corazón. Llevar ropa suelta, que no te apriete, que no oprimas esa parte, alguna parte del cuerpo, para que haya una libre circulación de la sangre, sobre todo la de retorno. Si hay algún problema, que no le pongas tú resistencia al tener la ropa apretada. Y evitar, evitar estar mucho tiempo de pie, ¿vale? Siempre que se pueda, lógicamente. ¿Cuáles son los síntomas que puedes tener si tienes problemas de varices? Bien, hinchazón en tobillos y pies. Eso sería uno de los síntomas. Pesadez y dolor de piernas. Picor también. A veces hay picor en las piernas. Y calambres y punzadas también en las piernas. Estos son posibles síntomas. Hay más. Causas. Es decir, factores por los que pueden aparecer esas varices. Bien, debilidad en las válvulas de las venas. Esas válvulas que te he comentado al principio, que son las que van a impulsar de nuevo la sangre al caminar. Que haya una debilidad por alguna enfermedad. Incluso a veces es hereditario. Debido a trombos, coágulos o las famosas varices del embarazo. Bien. ¿Cómo lo vamos a ver ahora desde el punto de la medicina tradicional china? Muy bien. Si hablamos de un tema de circulación de la sangre, vamos a hablar del corazón. Por una parte, el corazón pertenece al reino mutante o el elemento del fuego. El corazón es el que va a impulsar la sangre. Todos sabemos eso. Muy bien. Pero, también depende de pulmón. De pulmón. ¿Por qué? Porque pulmón, de alguna forma, va a soplar, va a empujar a la energía. Va a darle a ese impulso a la energía. Y la energía es la que va a mover a la sangre. Por lo tanto, pulmón también tiene que estar ahí implicado. Ya tenemos corazón y pulmón. Si hablamos de varices, hablamos de un estancamiento de la sangre. Y un estancamiento, el estancamiento pertenecería, lo tendríamos que relacionar con el reino mutante de la tierra. Por lo tanto, la tierra, que nos habla de la humedad, de algo se enlentece, del estancamiento, la tierra es algo que también deberíamos de trabajar. Por lo tanto, el abordaje, el abordaje de las varices, lo vamos a tratar desde esto que hemos dicho. Por supuesto, hay muchos abordajes y hay muchos puntos que se pueden utilizar. Pero, lo vamos a tratar desde aquí. Muy bien. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar con los puntos o resonadores. Y vamos a empezar con el nueve de pulmón. Toi, yuan. El nueve de pulmón es el punto de tonificación de pulmón. ¿Vale? Cada canal energético tiene un punto de tonificación, tiene un punto de dispersión, tiene un punto tierra, agua, en fin. Este es el punto que va a tonificar el pulmón, para que pulmón haga la función de empujar, de soplar la energía y esta a su vez a la sangre. Por lo tanto, va a proporcionar movilidad. Además, el nueve de pulmón es el punto maestro, el punto maestro de las arterias. Es el punto maestro de las arterias. Por lo tanto, va a tener también una incidencia, una implicación, en ese sentido de problemas a nivel de la sangre. Sobre todo de circulación de la sangre. Y aquí hay un problema. No a nivel de arterias, sería a nivel venoso. Pero, bueno, este punto también va a ayudar. Lo vamos a trabajar en tonificación. Aquí tenéis el sentido. ¿Dónde está el nueve de pulmón? Pues mira, mirad. Aquí es en el pulso radial, en el pulso radial, donde se toma el pulso. Aquí, en este hueco. Ahí. Por supuesto, es un punto bilateral. Es decir, va a estar en las dos manos. Simplemente tengo que presionar el punto, como siempre, para ejercer un estímulo y giro en este sentido. En el sentido horario. ¿Vale? En el sentido horario. Si alguien no sabe cuál es el sentido horario, cojo un reloj, me lo pongo aquí. Simplemente hacia donde giren las agujas. Siempre lo digo. En el otro lado. Pues es igual. Cojo el reloj, me lo pongo aquí. Miro el reloj. Pues hacia donde giren las agujas. Ahí está. El nueve de pulmón. Presiono y giro en sentido horario. Un minuto, descanso diez segundos, vuelvo a repetir dos, tres veces. ¿Vale? Y ya tengo el primero de los puntos. Aquí te dejo también la fotografía. Para que puedas verlo desde otra perspectiva. El nueve de pulmón. Te recuerdo. Punto de tonificación de pulmón. Pulmón es el que mueve, empuja la energía y ésta la sangre. Por lo tanto, va a facilitar una buena movilidad, circulación de la sangre. Además, es el punto maestro de las arterias. Por lo tanto, lo puedes utilizar en cualquier problema de circulación de la sangre a nivel arterial. Vamos a seguir, pues, con, en este caso, el tres de corazón. El tres de corazón. El tres de corazón. Al principio, habíamos hablado de que la sangre, la sangre, por supuesto, depende de otros órganos también. Es decir, riñón va a formar la sangre, relacionado con la médula ósea. El hígado va a albergar la sangre. Es decir, todos, la sangre tiene relación con todos los órganos. Pero lo vamos a trabajar desde esta perspectiva. Pulmón, que la mueve a través de la energía. Y corazón, que es el que impulsa la sangre. En este caso, hemos elegido tres de corazón. Es el punto agua de corazón. Lo trabajamos también en tonificación. En este sentido, en sentido horario. El tres de corazón también es muy fácil de localizar. Si flexionáis el codo en su parte interna, porque corazón es in. Por lo tanto, estaría en la parte in, interna, del cuerpo. Aquí. ¿Veis aquí? Este pliegue que se hace. Este pliegue que se hace, interno. Ahí está el tres de corazón. Es el punto de la alegría. Recordar que el corazón está relacionado con el expresar, con la alegría, con el buen humor. ¿Verdad? A quien le falte, pues puede trabajarse este punto. Pues bien, simplemente ahí, aprieto. Aprieto y giro también en sentido horario. Igual que antes. La misma manipulación. En uno y en otro. Aquí también te dejo la fotografía de este resonador. Tres de corazón. Para ayudar también a la... Al bombeo de la sangre. Tres de corazón. Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar con el nueve de bazo páncreas. YIN, LING, CHUANG. Fuente de la colina YIN. Fuente de la colina YIN. Este resonador lo vamos a trabajar, como ves aquí, en dispersión. Voy a cambiarme. Vamos a trabajarlo en dispersión primeramente. Y luego en tonificación. ¿Verdad? Disperso y tonifico. Simplemente lo que tengo que hacer es... Girar primero en sentido antihorario. Y luego en sentido horario. ¿Por qué? Muy bien. Bueno, esto es una manipulación. Podría también trabajarlo solamente en tonificación. Como tenemos un estancamiento, ¿verdad? La variz es un estancamiento de la sangre. Lo que... Un estancamiento es algo que se estanca. Algo que no tiene movilidad. La movilidad sería YAN. Y el estancamiento sería YIN. Por lo tanto, lo que voy a hacer es dispersar ese estancamiento. Lo voy a dispersar. ¿Verdad? Eso que está estancado, lo disperso. Lo muevo por ahí. Lo muevo. Lo disperso. ¿Qué es lo que voy a hacer con este movimiento? Disperso ese estancamiento. Y luego con la otra manipulación, lo que hago es tonificar. Tonificar el punto. Que haga su función. El 9 de bazopáncreas. Si recuerdas, teníamos el 9 de pulmón, que era el punto maestro de las arterias. Bien. Pues ahora tenemos el 9 de bazopáncreas, que es el punto maestro de las venas. El punto maestro de las venas. Por lo tanto, el 9 de pulmón y el 9 de bazopáncreas va a intervenir en toda la circulación de la sangre. Este sería más acertado, puesto que el problema está en las venas. Pero los dos sería conveniente trabajarlos. 9 de bazopáncreas. Aquí también tienes la fotografía. 9 de bazopáncreas. Si subes por la cara interna de la pierna, pegado a la tibia, vas a llegar a un momento en que va a haber un hueco, va a haber un tope y ya empieza ahí la curva. Pues bien, antes de esa curva, ahí está el 9 de bazopáncreas. Las personas, si tienes varices, este punto, pues normalmente te va a molestar. No lo trabajes fuerte, trabájalo despacito y poco a poco, pues ya podrás ir apretando más. Pero al principio seguramente que te va a molestar. Bien, y vamos con el 36 de estómago ahora. Su-San-Li. Divina indiferencia terrestre. 36 de estómago. También, primero, disperso con el 36 de estómago. Lo que voy a trabajar también es ese estancamiento y desde la tierra. Desde la tierra, que es la que está relacionada con los estancamientos. Disperso primero. Primero disperso en el sentido antihorario y luego tonifico. Disperso ese estancamiento y tonifico al estómago para que haga su función. 36 de estómago. Aquí lo tienes también. Está a la distancia de tres kuns. Estos cuatro dedos. De tres kuns por debajo, por debajo de la rótula y hacia afuera de la tibia. Ahí está 36 de estómago. Trabajas uno y luego el otro o puedes trabajarte o a ti mismo o a otra persona. Puedes trabajar también los dos a la vez. Y vas a regular la humedad a nivel general de todo el cuerpo. Es un punto también que va a movilizar la energía. Ya sabes que si movilizas la energía, la energía va a mover a la sangre. Y vamos también con el último. Es decir, vamos a trabajar totalmente el reino mutante de la tierra. Con estómago primero y luego con la parte yin. Vaso páncreas. En este caso, seis de vaso páncreas. San, nin, yao. También en dispersión primero. Para dispersar esa humedad. Y luego en tonificación. Seis de vaso páncreas. Además, además de dispersar ese estancamiento y luego trabajarlo para que la tierra, al igual que este, para que la tierra genere esa humedad necesaria para que haga su función. Además, el seis de vaso páncreas va a tener una incidencia también en movilizar. En movilizar a la sangre. Por lo tanto, también es un punto importante. Seis de vaso páncreas. ¿Dónde está? Otra vez, a tres cuns al ancho de estos cuatro dedos. A tres cuns por encima del maleolo interno. Por encima del tobillo interno. Ahí, justo en el centro, está seis de vaso páncreas. Es que también, recuerda que, bueno, los puntos que son yang, pues, están en la parte yang del cuerpo. Es decir, son más, son más fuertes que los puntos que están en la parte in, en la parte interna. Por lo tanto, este seguramente también te molestará. Son puntos más sensibles. Seis de vaso páncreas. Lo puedes hacer los dos a la vez. Y aquí tienes, pues, un abordaje, un planteamiento general para tratar las varices. Lo puedes hacer, lo puedes hacer todos los días. Este tratamiento lo puedes hacer todos los días y verás como poco a poco, también, llevando a cabo los consejos que te he dado, verás como poco a poco esas varices van desapareciendo y el dolor y las molestias. Quizá la vena, quizá la vena, si está así retorcida, no vuelva a su sitio, pero sí que se va a ver menos y vas a eliminar esa molestia y ese dolor que tienes. Bueno, pues, te animo, te animo a trabajártelo tú mismo, tú misma. Se lo puedes hacer a otra persona. Cuidado con, si vas a hacerlo a una mujer embarazada, ahí siempre tienes que llevar cuidado. Si no, no lo hagas. Y bueno, pues nada, cualquier comentario, como siempre, déjamelo por aquí abajo. Gustosamente te lo responderé lo antes posible. Darte las gracias. Un saludo. Y un fuerte abrazo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.